Creo que a estas alturas no podemos ser tan ingenuos, no nos pueden jugar tanto así en nuestra cancha. Yo no me gusta hablar del arbitraje, estas cosas son secundarias, son humanas, se pueden equivocar. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es favorecer. Y esto no le hace bien a ese equipo, le hace mal al fútbol puneño, al fútbol de la región. Porque si bien ellos han podido empatar, pero se engañan. Entonces eso es lo que da tristeza, no cólera, no rabia, tristeza, pena. Porque no puede ser así nuestro fútbol y creo que directivos así deberían de recapacitar. Y solo eso, y espero que sigan avanzando y creo que nosotros también todavía tenemos un partido y todavía esto no está nada dicho.